Bueno, si bien es cierto, hemos tenido algunas consultas por parte de ellos y se les informó también en su debido momento. Nuestra ordenanza lo que manda es que el mototaxista tenga todos sus documentos de manera original. Tanto su brevete, su afogada, su tarjeta apropiada. Y esto, con ello vamos a evitar que tengan algún tipo de problemas con nuestros inspectores de transporte. Es lo que nuestra normativa está mandando. Ya muchos de ellos han venido, han consultado y ya esto tiene conocimiento de ello. ¿En este caso se han reportado quizás algunos casos de que ha habido algún tipo de confusión o un problema por este tema? Claro, bueno, lo que he coordinado y he conversado con mis inspectores de transportes es que en años anteriores sí se ha presentado este tipo de hechos, en donde sacaban algún tipo de documentación que resultó ser falsificada. Entonces, por ello es que a partir de aquel entonces ya se está solicitando el documento original, ¿no? Sí, hay una sanción, una multa, la verdad no recuerdo en estos momentos el porcentaje de la OIT, ¿no? Pero sí, esto está sobrepasando, me parece, los 200 soles esta sanción. Hay una multa correspondiente y más allá de ello nosotros creo que lo que nos queda es aplicarla en normativo. Por muy fría que parezca, es parte del trabajo de nosotros, ¿no? Sin embargo, pues he visto a muchos mototaxistas, algunas personas conocidas incluso, que no han tenido pues la documentación en reglas, sin embargo han llegado acá a querer esto, pedir de que se les absuelva, ¿no? De esta multa, sin embargo, vuelvo a repetir, la ley es muy clara, ¿no? La normativa es muy clara y tenemos que aplicar de acuerdo a lo que nuestra normativa lo dice. Es parte de nuestro trabajo, parte del trabajo de mis inspectores de transportes, ¿no? Quienes en muchas oportunidades, y desde acá también lo manifiesto, ¿no? Se han visto afectados porque desde palabras oeses, hasta empujones, hasta que un poco más si les han pasado la moto encima, ¿no? Entonces es parte del trabajo de ellos, pero creo que también son personas y merecen respeto. ¿Y viene cumpliendo entonces con todo el procedimiento administrativo? Sí, correcto, al menos desde que hemos asumido pues esta gerencia, todo va avanzando de manera ordenada, ¿no? ¿Y en algunos casos si se estuvo cumpliendo al inicio, luego de ello sabemos de que el tema ya de algunos rompemuelles les ha pasado ya justamente el área de infraestructura, ¿no? Y ya son ellos quienes van a determinar en qué momento pues se estarían poniendo nuevos rompemuelles, las ineléticas también, ¿no? Para poder controlar un poco y ordenar sobre todo el sistema vial, ¿no? Bueno, el dinero que se tiene que recaudar va directamente al área de rentas y el área de rentas ya lo deposita pues en una cuenta de la municipalidad y la municipalidad es quien ya dispone de acuerdo a la prioridad del gasto que tiene, ¿no? No directamente, no necesariamente va todo pues al área de transporte, sino de acuerdo a la prioridad que se va teniendo, ¿no? Finalmente, ¿qué decirles a todos los mototaxistas sobre todo de evitar este tipo de multas? Nada, siempre lo mismo que converso con mis amigos, ¿no? Que por favor tengan todos sus documentos en regla, ¿no? Que eviten el hecho de estar transitando también de manera en contra, por decir, ¿no? En contra de la vía que ya estaba señalada, ¿no? Y nada, que siempre estén a disposición de brindar un buen servicio para con el ciudadano, ¿no?